de la ciudad de México. Magistrado Francisco Hurtado, me da muchísimo gusto saludarte, muy buen día. Distinguido Teodoro Auditorio, le doy un saludo con mucho afecto y cariño, a la orden. Bueno, que conste que hace una semana fui el primer medio informativo en llamarte así otra vez, ¿Eh? Magistrado, pues, vuelves a a tener esta esta distinción, en la primera etapa fue como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y hoy formas parte de la del del máximo espacio judicial de de este estado. Primero, ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal ayer la la designación con diecinueve votos? Pues mira, contento en que el las diputadas y diputados del Congreso del Estado en pleno, pues me otorgaron su confianza. El Congreso, pues es la parte representativa de la sociedad, y pues eh que me hayan depuestado esa confianza en en dejar en manos de alta responsabilidad una designación de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, pues es no es de menor de sino de una amplitud de profesionalismo, de responsabilidad, y de entrega hacia el nuestra nuestro pueblo de Morelos, porque somos oriundos del Estado de Morelos, conocemos las necesidades de la de los justiciables, y pues es parte de de dar la responsabilidad, repito, de mi mi compromiso, sobre todo con la sociedad, pues ahora de administrar justicia en diferentes disciplinas. Bien, no te has dejado de preparar, nos consta este magistrado, hoy mismo estabas en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ¿Cuándo dejas esa oficina y cuándo pisas ya el tribunal? Pues con base a la constitución describe que a partir de la toma de protesta ante el pleno del Congreso del Estado, pues asume uno esa ya la responsabilidad de la magistratura. Y bien hablabas hace un momento de la toma de protesta y el artículo ciento treinta y tres de la constitución, pues menciona que se protesta bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos, la particular y las leyes que no se remanen, además de cumplir fiel y prácticamente con los deberes del encargo que representa la magistratura, y sobre todo, pues, ver y mirar en todo momento por el bien y la prosperidad de los estados, y sobre todo, pues, de la conciliación y el el bien colectivo para todos y todos los que vivimos en este estado. Creo que, repito, es una alta responsabilidad que se han designado para desarrollar en los siguientes catorce años, y que pues, es un es un reto, es un desafío ahora estar en en esta institución, y sobre todo, pues, también felicitar a a la la compañera Marta, al compañero Rafael, y a Cartera, son compañeros que conocemos en el camino del desarrollo profesional, y que pues seguramente y auguramos que sea para bien del estado y de los morelenses y del propio Tribunal Superior de Justicia. Entiendo que hoy, a más tardar, estarías platicando ya con el magistrado presidente ingresando a la oficina. Sí, desde muy temprano, su particular ya se ha puesto en contacto conmigo para poder hacer los primeros trámites, y dar, se ha notificado al pleno del del tribunal, pero pues también quiero dejar las cosas ordenadas en donde pues quiero sí expresar al fiscal general del estado, al doctor Uriel Carmona Gándara, por su confianza, ¿No? Y y sobre todo pues permitirme desarrollarme en otro ámbito y participar, y pues la confianza que me depositó durante años, cinco meses, al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado, y de aportar un poquito de lo que sé hacer, pues fue algo muy importante agradecer a todo todo el personal de la fiscalía sin excepción, que siempre se portaron a la altura, y pues hemos hecho creo que un buen trabajo, y y pues eso es la respuesta que se dio ayer en el Congreso del Estado con esta votación de diecinueve minutos. Bueno, aquí no juramentaste, pero nos une la amistad, y no se te perdona tu colaboración los jueves, estimado Francisco. Por supuesto, seguiremos trabajando en en esas participaciones, créeme que en 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 el mes de agosto estoy concluyendo, lo citabas muy bien, de la preparación, concluyo otra maestría más en derecho electoral por parte del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual cursé una maestría más de de conocimientos en materia electoral, y bueno, pues ahora con estas disciplinas que se desarrollan y se trabajan aquí en el Congreso del Estado, pues también seguiremos preparándonos, creo que día a día hay que seguir y estar a la a la globalidad y las disposiciones legales que nos que necesitan en esta sociedad, y seguiremos dando lo que es al cien Francisco Hurtado Delgado, su servidor y amigo. Gracias, querido doctor, y próximamente estaremos brindando. Felicidades y enhorabuena. Mucho gusto, un fuerte abrazo, saludos y excelente día.